Muy buenas noches a todos los que nos ven por este medio. Estamos aquí en la presidencia municipal, específicamente en el edificio donde se encuentra Cabildo. Y estamos con mis regidores que me acompañan, está con nosotros nuestra síndica Azucena Carrillo, también está con nosotros nuestra regidora de salud Verónica y también el licenciado Juan Manuel, la señora Rosalba está presente, la señora Olivia, nuestro amigo también Elio y Almadelia. Y nos acompaña nuestro director de salud, que está aquí presente, y nuestro secretario general, José Luis Carlos Díaz. Muchas gracias por acompañarnos. Y pues hoy este espacio queremos compartirlo con todos ustedes, porque estamos en Cabildo, estamos en sesión en este momento y queremos comunicarles a todos ustedes el exhorto que vamos a entregarle a la ciudadanía y quiero leerlo para que de esta manera nos ayuden a combatir el problema de la pandemia mundial que nos está llegando ya nuestro estado de Guerrero, nuestro país primero, y a nuestro estado de Guerrero. Y lo que pretendemos es contribuir y pedirle a la ciudadanía nos ayude para poder encontrar soluciones que nos puedan ayudar para erradicar este problema del coronavirus o COVID-19. Hemos platicado de acuerdo a todas las, nos estamos alineando a todas las disposiciones que el gobierno federal y el gobierno estatal están entregando a los gobiernos municipales y específicamente a la ciudadanía. Por ello, el día de hoy queremos emitir este documento para la ciudadanía y que pueda acatarse algunas disposiciones o todas las disposiciones más bien, que vamos a leer en este momento. Por eso es que les comparto este espacio, este comunicado, que dice así, el Honorable Ayuntamiento Municipal de Pungarabato Guerrero, en observancia a las disposiciones establecidas por los gobiernos federal y estatal, en el marco de sus atribuciones, comunica a toda la ciudadanía de este municipio y a quienes transitan por nuestro territorio, primero, manifestamos nuestra total solidaridad y apoyo a las acciones emprendidas por los distintos órdenes de gobierno referente a la atención a los casos de COVID-19, con el afán de no realizar aglomeraciones que propicien la expansión del contagio de la pandemia. Las actividades programadas por este ayuntamiento serán canceladas de manera temporal. Segundo, se exhorta a todas las organizaciones deportivas a suspender partidos, ligas y torneros que propicien la reunión de más de 20 personas. Asimismo, damos a conocer que los permisos de utilización de la unidad deportiva Luis Donaldo Colosio Murrieta, parques lineales, donde se practiquen deportes, CDC, Centro Cultural Arturo Villela Hernández, Casa de la Cultura, Biblioteca Municipal, quedan suspendidos de manera temporal hasta nueva indicación. Tercero, a la ciudadanía en general pedimos suspendan eventos sociales, bautizos, 15 años, bodas, velaciones, que promuevan la concurrencia de más de 20 personas. Cuarto, a los comerciantes establecidos en los mercados tianguis, así como a los comerciantes fijos, semifijos y ambulantes, les invitamos a adoptar medidas de sanidad según la naturaleza de su comercio. Quinto, a las autoridades ejidales, comisarios y de cualquier otra índole, les hacemos un llamado para no convocar a reuniones que supongan un sitio de contagio para los asistentes. Sexto, ponderando el bien mayor de la salud de los ciudadanos, se suspende toda actividad en bares, cantinas y billares y aquellos establecimientos comerciales que cuenten con permiso de bebidas embriagantes, solo se les permitirá por este momento la venta para llevar. Séptimo, en el caso de los restaurantes, fondas, cocinas económicas y cenadurías, se les recomienda adoptar las medidas preventivas de sanidad, como es ampliar la distancia de un metro y medio entre las mesas dispuestas para sus comensales. Octavo, los gimnasios deberán suspender sus actividades hasta nuevo aviso. Noveno, se exhorta a evitar la concentración de personas en espacios públicos y privados, tales como albercas, así como también en la ribera del río Balsas, para lo que las direcciones de seguridad pública y protección civil realizarán rondines para disuadir cualquier concentración mayor de 20 personas. Décimo, el Ayuntamiento laborará de manera escalonada, con el afán de no suspender los servicios municipales básicos. La contingencia derivada del brote COVID-19 requiere de la responsabilidad solidaria de los cungarabatenses. Permanecer en casa es el principal objetivo de estas medidas preventivas y con su gran apoyo lograremos erradicar la enfermedad y mantener a salvo a quienes más queremos. Consideramos que estas medidas son muy importantes, que a todos, a todos los que nos escuchan, a todos los cungarabatenses, les pedimos nos ayuden, nos ayuden y se queden en casa. Es importantísimo que se queden en casa. La verdad es que solamente así podemos combatir esta pandemia, este problema que tenemos de salud, ya lo hemos platicado con nuestro director de salud, ya lo hemos platicado con nuestro gobernador, estamos alineándonos, les decía, a las disposiciones federales y estatales y es importante, es importante que acatemos estas disposiciones, yo le pido nuevamente la colaboración a la ciudadanía, me preguntaban si los mercados se iban a cerrar, no se van a cerrar, si las tiendas comerciales se van a cerrar departamentales o las empresas internacionales, transnacionales, no se van a cerrar tampoco, pero sí es importante que tomen conciencia que si va a ir cuatro personas o tres personas de una misma familia, pues tomen las precauciones, vaya una sola persona a solicitar las necesidades que tienen básicas en lo que van a hacer sus compras. Si me preguntan, vamos a salir a cualquier otro lugar que estamos mencionando menor de 20 personas, pues mejor no, si lo van a hacer, pues evítenlo, busquemos quedarnos en casa. No hay otra que acatar las disposiciones, hasta ahorita nos estamos alineando al gobierno federal y posteriormente si las cosas siguen avanzando de esta manera, pues tenemos que alinearnos y seguir enviando comunicados para toda la ciudadanía. Por eso el día de hoy les comparto esto, necesitamos que ustedes sepan que estas disposiciones que estamos emitiendo van a aplicar desde el día viernes, amaneciendo el viernes, es decir, 12 de la noche viernes, ya surte efectos para que ustedes puedan entender que esto va a ser desde ese horario. Así que, pues esto es importante para todos ustedes, debemos estar unidos, todos, todos unidos y en casa unidos por Pungarabato, solamente así vamos a cambiar y vamos a mejorar en la salud para que no nos llegue esa enfermedad tan creciente que tenemos en nuestro mundo, en nuestro país, en todo el mundo. Pues bien, esto es para promover la salud de los pungarabatenses. Muchas gracias.